Ahora fueron los habitantes de la delegación Azcapotzalco quienes escribieron una carta a quienes buscan gobernarlos. Esto fue lo que les dijeron. La delegación Azcapotzalco, futura alcaldía, está ubicada en la zona norte de la Ciudad de México. Cuenta con 400 mil 161 habitantes. Así lo señala el último censo del Inegi. Los habitantes de esta demarcación señalan que no viven en paz por la inseguridad, pero también tienen otras peticiones. Pues hay tantas cosas que pedir que no sabe uno ni por cuál empezar. En primera, la seguridad. En segunda, la honestidad que tengan ellos con nosotros y que cumplan lo que dicen. Seguridad, trabajo, mejorar más nuestro Azcapotzalco, más limpieza, más botes de basura porque no los hay. Entonces la gente, estamos algunos mal educados y no tiramos este, no hay bote, pum, pum. Entonces la ciudad, este Azcapotzalco y la Ciudad de México se ha convertido en un bote enorme de basura. De las principales referencias de esta demarcación es la refinería Azcapotzalco, inaugurada en el año 1933. Terminó sus actividades el 18 de marzo de 1991. En la actualidad es un parque con áreas recreativas y un jardín botánico. Su fachada luce abandonada, utilizada como lienzo por vándalos. Y no solo eso, también entre calles encontramos basura y baches. Si esta cámara fuera su futuro alcalde Azcapotzalco, ¿qué le pediría? Mucho trabajo, no tienes derecho al descanso, salvo cuando hayas cumplido todas las tareas. La alcaldía no es un trampolín para buscar mejores posiciones. Si estás dispuesto a entregarte a la comunidad durante tres años que dura tu mandato, bienvenido. Estaremos acompañándote. No sé de qué partido seas ni a quién pertenezcas, pero estaremos contigo. Y si no, estaremos pidiéndote cuentas y no te vamos a permitir ningún desajuste en lo demás. Queremos caminar por nuestras calles y que nuestros niños jueguen en los parques y las plazas. Y ese es el indicador de que vamos por el buen camino. Así que, tú decides. Los candidatos para la Alcaldía Azcapotzalco son Por Morena, Vidal Yerenas Morales. Por la coalición por la Ciudad de México al frente, Luisa Alpizar Castellanos. Y por el PRI, aún no define su candidato para esta alcaldía. Realizador, Cuauhtémoc Lira. Para Imagen, Efren Arguelles. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.